Mi trabajo consiste en hacer a la gente entender lo que las suegras realmente necesitan. Rehabilito a las suegras, entreno a los yernos. Soy el encantador de suegras. Hola. Cristina y José Luis han pedido mi ayuda. Su suegra no atiende a razones en estas fechas tan señaladas y voy a ayudarles. Mira César, la noche que nos dio Nochebuena no se la adhesione a mi peor enemigo. O sea, no quisiera saber nada del menú, pero luego no paró de criticar los platos. ¿Qué? ¿Cómo va el cardo? No, Asunción, que no vamos a hacer cardo. Que hemos comprado un ralpe para hacerlo a la angosta. ¿Que no vais a hacer cardo en Nochebuena? Pero así, ¿cómo vais a educar a vuestros hijos si no es capaces de respetar ni una tradición, hombre? ¿Y ahora qué echas guindillas o qué? No, no, cayena. ¿Pero qué somos, mexicanos o qué? ¿Somos mexicanos? Ay, qué torfón, de verdad. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la culpa es nuestra por no saber educar a las suegras. En este caso concreto lo que ocurre es que las suegras no soportan bien los cambios, ¿eh? Tienden, tienden a refugiarse en la rutina o en lo que ellas llaman tradiciones. Y desde ahí ya empiezan a hacer cosas muy raras a veces. Sí, sí, bueno, lo que nos hizo con los regalos. Mira lo que te ha traído papá Náez, mamá. A ver si te gusta. ¿Esto qué es? ¿Una batica de esas que te gustan tanto? ¿Y cuándo llevo yo batas, pues? Pues siempre asunción. Madre mía. ¿Te gusta o no? Sí. ¿Tienes el ticket? ¿Tienes el ticket? ¿Que no es por cambiarlo o que ya veremos a ver lo que hago? ¿Qué más? ¿No hay nada más? No. Estamos espléndidos, pues. Hola. Esto es un error muy común. En estos casos lo que se aconseja es entregarles un ticket regalo. Sí, ya lo sé. Ya lo sé que a nosotros nos puede parecer algo muy impersonal. Pero oye, a las suegras les encantan. Igual tiene que ver con lo que pasó después de la cena. Es que nosotros en Nochebuena casi siempre nos vamos a casa a unos amigos a echar un pelotazo. ¿Y un café? ¿Y se puso? ¿Se puso? Bueno, oye, ya que la cena no ha valido para nada, por lo menos nos echamos un cava, ¿no? Y cantamos unos villancicos y unas jotas, ¿o qué? No, nosotros vamos a casa de Jaime y Merche a tomar un café. Y un pelotazo. Nada, nada. No os preocupéis por mí, ya me quedo aquí sola como una perra. El año que viene no nos juntamos y ya está. Y si no, oye, en la residencia. Ya estaré ahí moribunda en la residencia, muriéndome. ¡Au, a, 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 a! ¡Me han dejado solas! ¡Ay, qué solas! ¡Ay, qué bien! Eso es muy normal. Tened en cuenta que las sogras tienen un concepto del tiempo muy distinto al nuestro. Entonces, si las dejamos solas, ellas se sienten totalmente abandonadas. Bueno, yo creo que es hora de ver a la sogra. Llamen a la sogra. ¿Mamá? ¿En esta casa no se cena, o qué? Porque, vamos, me parece a mí que ya podíamos cenar, ¿eh? No sé a qué esperamos. ¿Vamos a cenar, o qué? Que luego son las siete y media y luego se hace la hora de cenar y no estamos para las uvas, hombre. ¿Cenamos o no? Como el que oye llover. Es que, vamos, es que no me fastidies. ¿Cenamos o qué? ¿No se cena? ¿No se cena en esta casa? Por lo visto no se cena en esta casa. ¿Cenamos o no? ¿Cenamos o qué? ¿No cenamos o qué? ¿Cenamos? ¿Cenamos o no? No vamos a premiar estos saltitos porque, de lo contrario, ella pensará que es la forma de pedir la comida. ¿Cenamos o no? Lo que hay que hacer es esto. ¿Cenamos? ¿No cenamos? ¿Sit? ¿Sit? ¿Ven? Y ahora, como ha hecho lo que nosotros le hemos pedido, pues le damos un premio. ¡Uy, garrapiñadas! ¡Me encantan! Y dicen que por las noches también les da problemas. Sí, sí. Es echarnos a dormir y en cuanto nos oye que empezamos a algo... ¿Le entran celetes? Sí. Le entran celetes y rasca la puerta. Bah. Es que, es que las suegras son muy territoriales. Ahí la tienes. Hola, ya está. Ya pueden hacer lo que quieran. Ay, pues genial, porque llevábamos mucho tiempo, sí. ¡Ay! Pero, pero vamos a ver. ¿Esta suegra hace ejercicio? Antes hacía pilates. Sí, pero la echaron por morder a un compañero. Hombre, pues es que tienen ustedes una suegra muy grande en un piso muy pequeñito. Esta suegra tiene que hacer ejercicio de alguna forma. ¡Eeeeh! Que las suegras gruñan no significa necesariamente que estén molestas. Hay veces que como no saben expresar sus sentimientos, pues lo hacen de esta manera. Y ahora, como está corriendo como si le fuera la vida en ello, le damos el premio. ¡Uy, carrapeñadas! ¡Me encantan! ¡Ay! Y luego está eso, que no deja de marcar el territorio. Pero vamos a ver, esto, esto es culpa suya. Hombre, a las suegras hay que educarlas, hay que sacarlas a la calle de vez en cuando. Hombre, no se puede tener una suegra así como el que no quiere la cosa, ¿eh? Hay que tener unas ciertas disciplinas de... ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué está haciendo ahora? ¡Me cago en la...! ¡Pero será asquerosa! Bueno, mire, esto es demasiado ya, ¿eh? Esto es demasiado. Yo con esta suegra no me puedo hacer. Miren, la voy a llevar con mi manada de suegras a ver si la reeducamos un poco, ¿eh? ¿Hay suegros? Sí. ¿Hay señores mayores? Sí, hay señores mayores. ¿Se juega al tute? Sí, al tute. ¿Al cinquillo? Sí, venga, adiós. Al cinquillo, espérate que te voy a pegar una paliza. Es mi madre, pero yo comprendo que se la lleven con la manada de suegras porque nosotros así no podíamos seguir.